Intendente, mañana vamos a recibir a un senador. Esto es importante en tanto y en cuanto podamos realmente canalizar y sacar el jugo a esta visita, ¿no? Sí, sí. Mañana viene Ciro Seizas, es el senador del departamento Rosario. Cada vez que viene Ciro siempre es una oportunidad. Yo creo que el gobierno ya se allornó, así que él viene por un tema de salud, hablar por el tema del Sanco, y también vamos a aprovechar a presentar otras cuestiones que tienen que ver con la cosa pública, los puntos verdes que vamos a instalar en las plazas de Alfonsín, en el Boulevard Mayorano, en la Plaza 9 de Julio, en la Plaza San Martín, que también es una inversión. Bueno, está la promesa que el senador nos va a solventar esos gastos. Entonces, esto es gestión pública, ¿no? Y también vamos a aprovechar a comentarles de otros temas, otros proyectos que nosotros tenemos en mano y que va a venir muy bien para la ciudad. Intendente, ¿qué pasa con la construcción del hospital? ¿No sería el momento como para poner allí el punto? La construcción del hospital pasa por otro lado. Nosotros, va a arrancar esta... Si no es esta semana, ya la otra arranca. La inversión de más de 37 millones de pesos va... ¿Llegaron? Sí, sí, llegaron y ya se aprobó en el Consejo. Se hizo... Se hizo... Se llevó un acuerdo para hacer el trabajo, así que se va a invertir absolutamente todo ahí, a sabiendas del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, que con esa plata no alcanza, porque esa era una plata que estaba destinada hace un año a ese monto, y te imaginas, en un año a esta parte la hecatombe inflacionaria. Así que se sabe que para terminar la nave, la grande, digamos el galpón grande, que tiene que estar levantado, va a hacer falta más dinero, pero por lo menos esto, esta etapa ya se va a llevar adelante y va a ser muy importante. Se sigue avanzando, el hospital necesita permanentemente recursos y en este caso, con esta obra, ir avanzando para poder llegar en algún momento, tener eso cerrado debidamente, con las aberturas colocadas, y darle una funcionabilidad que mejore lo que es el servicio público en la ciudad. ¿Esto se va a hacer con mano de obra municipal? ¿Hay una empresa licitada? No, no, es una empresa, se pidió la contratación al Consejo Municipal. La misma que estuvo antes, teníamos idea de que había cambiado. No, 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 es otra. Hay un compromiso de que esto se cumple en tiempo y forma, esperamos que así sea, si todo va bien, quizás las obras en un mes estarían ya terminadas, terminando la etapa que se ha propuesto y después, bueno, continúe las gestiones, pero no, no, es una empresa nada que ver con la que estaba antes. Digamos que el proyecto es muy grande y no se va a poder terminar así en una sola etapa. Esto hay que hacerlo por partes, pero con continuidad, con firmeza. Sí, bueno, tenemos el apoyo de la Ministra de Salud, la doctora Silvia Ciancio. En esto yo se lo comenté cuando estuvo acá en Arroyo Seco, ella lo sabe. Además, cada vez que vamos a hablar al Ministerio, porque el tema de salud es cada vez más importante, en la medida que la economía de Argentina no se recupere y haya... Vos vas al supermercado y ves lo que aumentan las cosas, la gente no puede pagar la mutual y necesita de la atención pública, cada vez va a ser más importante, ¿no? Así que tenemos el apoyo de la Ministra para seguir tramitando, y no solamente en la obra, sino también en lo que es para el funcionamiento del hospital. Sabemos que hay problemas, pero de todas maneras, creo que el Zanco está dando buenas señales, estuvieron para captar los recursos, estuvieron en el festejo acá, en el festival del 25 de mayo. Nosotros, como bien vos sabés, ya entregamos otro millón de pesos, han cobrado también un dinero de IAPOS, que debía más de casi 500 mil pesos de IAPOS, y entiendo que también han logrado que otra obra social le haya dado respuestas económicas. Pero bueno, el hospital siempre va a necesitar... Es provincial, pero nosotros en todo lo que es posible lo apoyamos porque trabaja acá en Arroyo Seco, atiende a la gente de Arroyo Seco y alrededores, y es importante. Así que también lo pondremos al tanto al senador de cómo viene funcionando en este sentido, y obviamente él va a escuchar lo que tenga que decirle la gente del Zanco, y por otro lado, vamos a aprovechar a plantearle otras cosas que la ciudad necesita. Y después sabremos de qué se trata. Sí, por supuesto, pero Arroyo necesita de todo, está, yo digo, está... Hemos logrado estabilizar la economía, no tenemos más deudas, ni de las que había, de ningún tipo de las que habíamos recibido, nada, se ha saldado absolutamente todo, creo que ahora a fin de mes ya estamos pagando los sueldos, no es que haya mucho dinero, sino que se está administrando justito, y entendemos la necesidad de la gente, pero así también estamos llevando muchos proyectos a provincia para que nos respalden en el desarrollo que nosotros queremos hacer en la ciudad, más allá de que las obras que se han visto y las que van a continuar, por lo menos en estos meses que vienen, son con recursos propios. Cuando tengamos recursos de provincia, lo vamos a decir. Por ejemplo, ya tenemos que va a salir la licitación de compra de luminarias, vamos a poder ampliar el programa de recambio lumínico que estamos haciendo en los barrios, que tienen las luces colgadas en canasto en el centro de la calle, y eso, bueno, eso sí, ahí tenemos una ayuda de 41 millones de pesos que avisamos, que el Consejo aprobó, que llevamos adelante a través de una licitación, y que nos va a impulsar en ese sentido. Pero ya te digo que ya estamos gestionados, ayer justamente cuando estuvimos en Casa de Gobierno, ayer ya pedimos por otro proyecto, por otros 35 millones de pesos, que una vez que lo tengamos todo armado y presentado, te vamos a informar, pero es bien para la ciudad. Arroyo, mirá, yo insisto en esto, con el tiempo, ¿viste cómo un piso que se va hundiendo? Bueno, Arroyo se quedó, no vamos a entrar en razones, pero fue quedándose, vos ves que hoy están resurgiendo un montón de ciudades que están pasando a ser localidades, comunas que están pasando a ser ciudades. Lo fue Pueblo Estero el año pasado, o el anteaño, y ahora recientemente Alvear, la comuna de Alvear, ya fue nombrada ciudad. Y Arroyo Seco como localidad pujante, con 30.000 habitantes, con edificios, con sectores productivos que tenemos que desarrollar, y portuarios, tiene que ponerse a la altura de las circunstancias. Para eso lo vamos a hacer, no solamente con una administración seria, con recursos propios, sino que también necesitamos esa gestión en provincia, que es la única que nos está dando resultados, porque hasta que Nación acomode lo suyo, que no sabemos cuándo va a terminar eso, recién ahí iremos a golpear puertas al Gobierno Nacional. Pero hoy en día lo hacemos con el apoyo de la provincia de Santa Fe, el gobernador Puyaro realmente está abierto a que cualquier localidad que gestione pueda tener resultados, porque ellos también hacen su administración, la están llevando con mucha seriedad. Y bueno, nosotros en cada programa y en cada oportunidad que veamos, la vamos a aprovechar, porque Arroyo Seco necesita mucha inversión pública. ya se viene el canal Saboca con una inversión de mil millones de pesos. Este viernes vuelve el director de Vialidad Provincial a recorrer la Ruta 21, y por un desvío para vehículos que el equipo de planeamiento ha diseñado a mi pedido, por supuesto, que trabajamos en equipo, y que esa propuesta nos pareció interesante a todos, se la vamos a dar a la provincia, para que las obras sobre Ruta 21 puedan continuar y no demoren tanto en el sector más trabado que tenemos, que va a ser el sector urbano, pero que le va a traer beneficios muy importantes a la gente que vive ahí, una vez que esté terminado. Así que, viste, bueno, estamos a full y con todos, con todo el espectro político que nosotros conocemos, gracias a Dios, y aquellas gestiones que el equipo está realizando en las distintas áreas donde tenemos que tener inserción. Así que, vamos bien.